Estados Unidos y China aliadas contra una amenaza extraterrestre muy hostil. ¿Guerra extraterrestre inminente? La semana pasada, se dieron a conocer informes de buques de guerra chinos llegaron a la costa de Estados Unidos, California para unirse a sus similares de EE.UU conformando la mayor flota naval jamás vista. Una agencia de inteligencia de Asia informa que ha estado sucediendo una operación combinada de la flota entre Estados Unidos y China, en una operación de combate total contra lo que nos dice sería una amenaza extraterrestre muy hostil. Las verificaciones de las operaciones de las flotas han sido muchas, no ha habido ninguna confirmación desde el lado estadounidense. La verdadera naturaleza tanto de la amenaza y la magnitud de la fuerza militar multinacional utilizada está más allá de cualquier nivel de clasificación imaginable terrestre. Algunos rumores que circular por las redes sociales, naves extraterrestres están operando desde bases submarinas. Avanzadas armas suborbitales se han implementado en plataformas como, pruebas, en la base de la Fuerza Aérea de Vandenburg. Estos están armados con armas de energía nuclear. El seguimiento de UFO se ha movido de lo convencional a la nanotecnología con sensores microscópicos que se utiliza para detectar comportamientos como divisiones dimensionales y distorsiones en el tiempo, cosas que antes sólo se veían en series de televisión como Fringe y Expedientes X. Un memorándum real clasificado muy corto menciona únicamente lo siguiente, la oposición es extraterrestre y extremadamente agresivo y hostil. La amenaza representa un peligro claro y presente, y se localiza en la cuenca del Pacífico. Durante varios meses en ese año, ha habido revelaciones atadas al tema UFO. Un avistamiento de ovni real había sucedido en Corea del Sur. Después de eso, inmediatamente el Internet se había inundado, sí, en, YouTube, de Google con videos UFO falsos fabricados, algunos con, calidad y tecnología de próxima generación. Hace seis semanas un, grupo de estudio, fue designado fuera de la OTAN y otro en Asia para mirar el patrón de los videos UFO que se publican en la red. La información ha sido tomada de un artículo publicado en la revista digital militar especializada Veterans Today en los Estados Unidos. La noticia fue publicada el lunes 17 de septiembre 2012 con el título, UFO War, Guerre Objeto Volador No Identificado, el artículo es escrito por Gordon Duff, señor editor de la revista. Lo cierto es que llama muchísimo la atención que esta revista digital, para nada sensacionalista o especializada en asuntos objeto volador no identificado comilla simple S, aborde tan directamente el asunto. Gracias. Gracias.